Y hoy, como se ha dicho, queremos hacer el anuncio formal después de la noticia criminal que se ha establecido que el día de ayer, en horas de la mañana, muy temprano, fue capturado un alias Oscar, un hombre de 40 años que se dedicaba a fortalecer el subsistema financiero del GAO, el Clan del Golfo, a través de esas cuotas extorsivas que se desarrollan en algunos municipios del Meta, Puerto Gaitán, Puerto López, Villavicencio, Cabullaro, Barrancadupía, en el Meta, pero también no solo tenía de jurisdicción el Meta, sino también Casanare, Bichada y Cundinamarca. Yo creo que este es un golpe fuerte que se ha dado en una articulación de tropas de la séptima brigada con el flaula de la policía. De verdad que hoy es de buen gusto y recibo decirle a los comerciantes, a los empresarios y a la sociedad del Meta y del Casanare, reitero, de Cundinamarca y Bichada, que gracias a ese trabajo articulado entre el Ejército, la Policía Nacional, pues se ha logrado la captura de este hombre que presuntamente se encargaba de ordenar homicidios selectivos que adicionalmente coordinaba extorsiones y secuestros a empresarios, comerciantes y ganaderos. Yo creo que este es un logro que hay que registrarlo para el beneficio del desarrollo de nuestro departamento. Hoy es claro que de alguna manera la delincuencia, la insurgencia ha querido revivir en nuestro departamento, en nuestra ciudad, en el territorio y hoy de manera articulada, celebro enormemente que el Ejército de Colombia, articulado con la Policía Nacional, nos entreguen esta captura y que hoy sea motivo de esta rueda de prensa para decirle a los villavicenses que una persona que venía haciendo tanto daño